¡Suscríbete al canal! Pues podría ser una figurita, podría ser un adornito, podría ser algo de agua. Mira, está muy bonito. Por decirle unas pulseras, tú retiras la pieza, esta la retiras y la puedes pegar aquí, también se ve bonito. En lugar de hacer el pompón como aquí lo tenemos hecho, que fue hecho con estos aparatitos que son para hacer pompones, puedes encontrar estos también se ven muy bonitos. Y vamos a trabajar con un gancho del número 5 y con estambre que se teja con gancho del número 5. La que vamos a elaborar en este tutorial es esta. Y que hicimos, le pusimos aquí un pequeñito detalle de color dorado y pues empecemos a trabajar. Lo que vas a hacer es tomar tu hilo, si no sabes qué medida, si quieres para niño o para adulto, tú mides el contorno del lugar donde quieres que te quede el largo de tu gorra. Giras y haces así tu cadena de inicio. Bueno, yo la que hice, que es de un adulto, hice 80 cadenas. Ya aquí tenemos la cantidad de cadenas necesarias. ¿Y qué voy a hacer? Voy a introducir en el primer punto de mi inicio. Y voy a hacer una cadena. Ya que hice la cadena, en cada orificio voy a hacer un medio punto en esta primera vuelta. ¿Cuántos? Pues me van a tener que salir 80. Entonces, sigo tejiendo medios puntos. Al terminar, lo único que hago es unir en el primer punto con un punto deslizado. En parejo, ya hago un punto deslizado. Ahora, vamos a hacer 5 voltas igual como la que voy a hacer ahorita. Introduces aquí en el primer punto y te vas al segundo orificio. Vamos a tejer 2 por enfrente. Son medios puntos con relieve. 2 por enfrente, entras aquí en el orificio y hacemos 2 por atrás. Como hicimos números pares, que son 80, entonces nos deben de quedar parejitos. No nos deben de sobrar ni nos deben de faltar. Vamos a hacer, entro, saco, cierro, entro, saco, cierro. Ahora 2 por enfrente. Y así vas a tejer 6 vueltas. Y nos vemos en la sexta vuelta. La primera y sexta y 5 con relieve. Cuando ya tengamos nuestras 6 vueltas, mira, aquí las tenemos, nuestras 6 vueltas, ¿qué vamos a hacer? Vas a hacer una séptima vuelta, pero va a ser diferente. Entonces, introduces en el orificio, giras hacia tu mano contraria y sacas los dos puntos. No lo aprietes mucho, porque si lo aprietas mucho, cuesta mucho trabajo sacarlo. Tampoco lo dejes muy holgado, así algo natural. Cuando nosotros terminemos, si te fijas, yo ya adelanté esta vuelta, para no hacer tan largo el video. Ay, aquí me está costando trabajo. Ok, ahora giro y terminé. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a voltear esto al revés y voy a ir sacando puntos aquí. Bueno, no puntos más bien. Lo que voy a hacer es recorrer mi hilo hasta la parte de aquí, para en ambos extremos, arriba y abajo, hacerle la misma puntada que hicimos nosotros. Al final. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Saco mi puntada e introduzco en el primer orificio y giro. Giro y saco. Esos son detalles adicionales que tú puedes omitir o los puedes poner. A mí me gusta cómo se ve con este terminado, las gorras. Y me gusta mucho cómo se ve. Entonces, así vamos a hacer, al inicio y al final, para empezar la puntada de nuestra gorra. Pues vamos a empezar a tejer la parte superior de nuestra gorra. Vamos a introducir nuestro gancho en el orificio de la vuelta número 6. Y, ¿qué hago? Empiezo yo a meter mi estambre y voy a subir con 3 cadenas. Ya que tengo estas 3 cadenas, voy a tomar el siguiente punto y lo voy a tejer así con relieve. Y, ¿cuántos puntos voy a hacer? Voy a hacer en juegos de 6. Si tú quieres hacer en juegos de 7, se puede. En juegos de 4, se puede. Pero yo lo voy a hacer en grupos de 6. Y cada que yo tenga 8 puntos, voy a ir haciendo un aumento. Para que en total me queden 96 puntos. Entonces, tengo 4. Tenemos la 5, la 5 y tenemos la 6. Aquí, miren. La 6. Entonces, ahora vamos a empezar a tejer por atrás. Igual, vamos a introducir, pero por atrás. ¿Y qué hago? Lo paso por enfrente, saco mi hebra por atrás y de esta manera voy a tejer 6 varetas. Pero, ¿te acuerdas que dijimos que cuando tuviéramos 7, en la 8, perdón, vamos a hacer un aumento? ¿Cómo es el aumento? Vuelvo a hacer una vareta en el mismo lugar. Si le toca por fuera, por fuera. Si le toca por enfrente, por enfrente. Entonces, vamos a hacer grupos de 6. Y vamos a... Cuando yo termine esta vuelta, vamos a hacer 3 vueltas, continuando la misma secuencia como se presenta el punto. Aquí hemos empezado la cuarta vuelta. Ya adelanté estos 6 puntos de relieve por atrás. Ahora, vamos a ver estos 6. Aquí marqué 3 con un separador de puntos, para que nosotros identifiquemos cómo lo vamos a tejer. Los voy a poner hacia abajo. Y vamos a tejer nosotros puntos deslizados. ¿Hasta dónde? Hasta los 3 que tengo al final. Paso estos 3 puntos. Cuando ya me deslice, tomo el primero que tengo aquí, y subo con 3 cadenas, para formar la vareta de este. Ahora, tomo el segundo. Segundo de relieve por arriba. Y ahora, vamos a tejer el tercero. No es necesario que pongas los separadores de puntos. Yo lo puse para que observemos cómo vamos a ir tejiendo. Ahora, de aquí me voy a regresar y por atrás voy a tejer este. O sea que, pongo esto hacia mí. Paso mi hilo de la manera que yo me sienta más cómoda. Y entonces me voy a la primer vareta que vendría siendo la de color morado. Entonces, oh, no me acomodo aquí muy bien. Aquí está. Aquí está la vareta. Entonces la vamos a tejer. Igual con sus 3. Hola, me entré mal. Espérame tantito. A ver, ahora sí. Vamos entonces a tejer nuestra vareta. Normalmente con sus 3 a cada. Y después que yo terminé de tejer, que ya identifiqué qué puntos son los que debo de tejer, entonces ya retiro yo mi contador de puntos o separador. Ahora nos vamos a ir al color azul, pero acuérdate que lo tejemos por atrás. Aquí está el color azul. Y entonces lo tejo por atrás. Ahora, ¿cuál seguiría? El color morado identifico muy bien. Entonces lo tomo y lo tejo. Ya que tengo esto así, voy a continuar este normal 6 puntos de relieve por atrás y volvemos a hacer ahorita otra vez la trenza. Aquí estamos terminando la primera vuelta de donde empezamos a hacer nuestra trenza. Si te fijas, aquí se ve ya, mira, el cruce. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a tejerlos como se presentan los puntos. Así como se ve, así lo vamos a tejer. Bueno, aquí voy a cerrar mi vuelta y voy a hacer mis 6 puntos que van por atrás y son deslizados. Ahora, en esta vuelta vamos a tejer las trenzas que ya no se va a ver que tuviera el cruce. Entonces, después de esta vuelta, volvemos a hacer nosotros el cruce cuantas veces queramos nosotros el largo de nuestra gorra. Cuando nosotros vayamos a cerrar ya la gorra, necesitamos estar exactamente en esta vuelta. En la tercera, aquí cruzamos, aquí emparejamos y aquí va recto. Entonces, en esta vuelta que yo estoy tejiendo, nos vamos a ver ahorita cuando yo tenga el largo tejido de mi gorra, porque le vamos a hacer una disminución para que no quede tan gordo, tan burdo, tan boludo en la parte del centro cuando se cierre. Entonces, como ves, ahorita te lo voy a mostrar terminando esta parte. Estoy casi, casi a punto de terminar. En esta vuelta, dijéramos que ya se pierde lo que es la trenza. Bien, ¿ves? Ya queda aquí recto, ya no se ve. Entonces, la vuelta que sigue tendríamos que hacer cruce. Otra vuelta como esta y otra vuelta como esta. Cada trenza que vamos a hacer a lo largo tiene que ser de tres vueltas. Entonces, como te comentaba, nos vamos a ver ahorita. Cuando ya digas, este es mi largo, tienes que terminar al inicio de esta vuelta. Ya que terminamos nuestra última vuelta, la voy a pasar. Jalo para apretar. Ahora, ¿yo qué hice? Ensarté el estambre en una aguja. Ya nada más la voy a pasar yo por aquí, para que refuerce mi nudo y no se me deshaga. ¿Cómo ensarté la aguja? Tomé un encendedor y caminé. Aquí empecé la vuelta número seis. Hice las seis varetas de relieve por atrás. Ahora, estas, aquí donde está el cruce de nuestras cadenas, las vamos a tejer como se presentan. Estas tres que están hacia mi mano derecha, las tejeré, así como van. Ya casi, casi estamos a punto de terminar las instrucciones de esta hermosa gorra. Te invito a que la hagas, es muy bonita, muy calientita. Bueno, ahora, aquí debemos de tener tres que están acá, ¿te fijas? Entonces, estas tres las vamos a tejer de la misma manera, por encima, que es lo que nos va a ayudar a complementar el cruce de nuestra gorra. Entonces, esta quinta vuelta la vamos a tejer así como se nos presenta. Y te muestro ahorita, como sigue, ya mirar el cruce. Bueno, termino esta vuelta y te digo que sí. Aquí en la segunda trenza, no voy a caminar con los puntos deslizados. Me voy a ir directamente hasta el uno, dos, tres, cuatro. A la cuarta vareta me voy a introducir y voy a hacer mi vareta de relieve. Como ves, es el mismo proceso, todas las secciones o el motivo que tenemos de seis varetas. Ahora, cargo mi gancho, hago esto hacia mí, lo que tengo tejido, estas tres varetas. ¿Y qué hago? Me voy, ¿qué color tengo aquí primero? Azul. Entonces, yo de esa manera no me equivoco. No me equivoco, ya sé cuál es la vareta que me toca tejer. Entonces, mire, ya la sujeté. Y ahora hago muy bien mi vareta. Vuelvo a cargar. ¿Y cuál nos toca? La morada. Está un poquito medio enredoso, pero ya agarrándole el modo, la verdad es de lo más sencillo del mundo. Entonces, yo te aconsejo que primero practiques en un pedazo para que no te vayas a desesperar al estar tejiendo. Bueno, termino esta vuelta y te digo cómo sigue. Bueno, ahora vamos a empezar a hacer las reducciones. Aquí ya es la última vuelta que yo hice de cruce de mis cadenas. La que sigue, la tejí en forma normal, como se presenta. Y ya en esta voy a hacer la reducción. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar dos varetas. Una. Y mis tres sacadas. Tomo otra. Y saco tres veces. La que sigue. Tejo mi vareta. Y en total me deben de quedar tres. Esta disminución solamente la vamos a hacer donde tenemos los puntos de relieve por atrás. Voy a hacer completamente esta vuelta y te muestro cómo va. Ya en nuestra última vuelta, ¿qué vamos a hacer? Simplemente vamos a tejer como se nos presentan los puntos. Aquí donde nos quedan tres, así los vamos a tejer. Y ya nada más, ahorita al terminar esta vuelta, necesitaremos una aguja de caneván, un encendedor y una regla. Una regla para rectificar si es el tamaño del largo que nosotros deseamos. Para que antes de cortar el hilo, no vaya a ser que la creamos más largo. Entonces, mira, aquí ya nada más se presentan o se tejen los puntos como los tenemos aquí. Ya no hacemos ninguna reducción. Ahora vamos a medir cuál es el largo para que tengas una idea cuando tú tejas la tuya. Este nos quedó de 21 centímetros de largo. ¿Y cómo puedes sacar? Mides el centro de tu cabeza hacia la parte donde tú quieres que te quede. Ahora, aquí ya el vané, necesito jalar bien, 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 bien. Y voy a rematar. Verá, este orificio de aquí lo voy a cerrar a base de medios puntos. Pero para no hacerlo tan largo el video, te voy a decir también que existen este tipo de aparatitos que son para hacer pompones que son muy económicos y muy prácticos. Lo único que tienes que hacer es abrirlo. Ya que lo abriste, introduces aquí tu hebra y lo cierras. Y entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a darle tantas vueltas como tú quieres que te quede de grande tu pompón. Entonces, ahora lo que yo voy a hacer nada más aquí es cortar y amarrar mi pompón para enseñarte cómo terminamos nuestra gorra. Al terminar mi pompón, meto por aquí en medio, aquí que me quede la hebra, aquí está, para después sujetarlo. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a rematar lo que te comentaba. ¿Qué voy a hacer? Voy a cruzar. Ahora sí que lo voy a hacer en forma de cruz. Voy a pasarlo de un lado hacia otro para cerrar este orificio. Ahora, si no quieres que se te mueva el pompón, lo puedes sujetar con un cuentapuntos. Aquí en la parte de abajo, para no estarlo sujetando. Entonces, nada más vamos a coser aquí, en forma de cruz, para cerrar este orificio. Y quedaría terminada nuestra gorra. Rematamos al final y perdemos nuestra hebra. ¿Cómo la perdemos? La vamos a ir pasando por en medio de nuestro tejido. Y quedaría terminada nuestra gorra. Bueno, pues me quedo terminándola. La Casa de Pau te agradece ver nuestros tutoriales y te pedimos un favor, acuérdate de suscribirte. Hasta pronto. Y este es el resultado final de nuestra gorra. Esperamos que este tutorial haya sido de tu agrado. Nos vemos en una próxima ocasión y te mandamos muchos saludos. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.